Oye morena querida, me está mandando tu ausencia Y él sabe que tu presencia, le da entusiasmo a mi vida Yo sé que estás resentida, y hasta te doy la razón Pero te pido perdón, pues tengo el alma partida Te juro que por quererte, yo cometí esa equivocación Mujer debes comprenderme, pues yo no lo hice con mi intención Yo nunca quise ofenderte, porque no me supe dominar Esa noche de diciembre, todas las cosas me salían mal Todas las cosas me salían mal ¡Eyay, puñoísima! ¡Adentro! Y ahora tiene el suelo ¡Adiós! El tiempo que ha transcurrido, me ha dejado una experiencia Que hasta mi propia conciencia, me ha designado un castigo A diario estoy pensativo, lleno de angustia y dolor No le di aprecio a tu amor, y ahora vivo arrepentido Demuestras indiferencia cuando te encuentras cerca de mí De ese modo me atormentas, acrecentando mi frenesí Mujer, pero tú eres buena, sé que me quieres con devoción En tus ojos se revela la realidad de tu corazón La realidad de tu corazón La realidad de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!